Llegó una señora, o un señor, me acuerdo. Bueno, llegó una persona, ¿eh? Y ya me empezó a decir, hoy, ¿sabes qué? Se debe tanto de dinero, vamos a pasar a embargar tu casa. Ok. Y, o sea, fue un momento que me marcó. Yo creo que ese fue un momento que me marcó mi vida. Porque me acuerdo que estaba la policía afuera. Me acuerdo que estaba un camión gigante de mudanzas. Me acuerdo que me subieron. Parecía que me estuvieran se... ¿sabes? Sí, pues sí. O sea, me subieron, fueron al banco, me esperaron ahí, saqué el dinero y todo. Y nos regresaron todas las cosas de vuelta. Porque gracias a que me pasó eso, dije, voy a ponerle más enfoque a lo que estoy haciendo. Me voy a poner más las pilas y voy a hacer cosas más chingonas. En enero fue lo del embargo. Dos meses después me compré el camaro. Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Profundamente. El día de hoy estoy muy contento porque tengo a un amigo que conocí hace relativamente poco. Pero la verdad es que le tengo especial aprecio. Hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente critica. A mucha gente le interesa. Otra gente quiere involucrarse en esta forma de ganar dinero. Pero muy poca gente se anima y se esfuerza realmente para tener los resultados importantes. El día de hoy para hablar de este tema tan importante que es el generar dinero por medio de internet, específicamente en Facebook, tengo a mi amigo Gibran Duarte. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien. Muchas gracias. Primero que nada, es un gusto estar aquí, la verdad. Gracias, carnal. Tenemos muy poco en conocernos. Nos conocimos de una manera muy extraña, pero por parte del medio, ¿no? De hecho, bastante extraño. Hay una anécdota buena ahí, pero Simón. Para la gente que no te ubica, porque tienes varias páginas. Has tenido páginas muy conocidas, muy famosas, pero pocos saben quién ha estado atrás de esas páginas, ¿no? ¿Quién es Gibran? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues hay dos vértices aquí. Uno es Gibran Duarte, Gibran Monetiza. Entonces, pues mira, Gibran Duarte es la persona, ¿no? Sí. Pero hace poco, relativamente muy poco, el año pasado creé un personaje que se llama Gibran Monetiza. Gibran Monetiza, pues básicamente lo que hace es enseñarte a monetizar, específicamente en Facebook. O sea, cuando yo, bueno, para las personas que no me conocen ahí, yo soy un creador de contenido, pero soy creador de contenido de páginas sin rostro. Ok. Y me dedico a crear contenido mediante inteligencia artificial, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y pues yo ya tengo más de cinco años viviendo de la monetización de Facebook. Empecé más o menos a finales del 2018 con Facebook. Yo antes trabajaba en un call center, pero entonces creé ese personaje que se llama Gibran Monetiza para poder ayudar a las personas a poder ganar dinero de Facebook. De hecho, yo creo que hay muchas personas que no saben que se puede vivir de esto y se puede vivir bastante bien. Entonces, esa es mi misión con Gibran Monetiza, ¿no? Y pues por su parte, Gibran Duarte es la persona que soy. Soy una persona que le gustan los videojuegos, le gusta viajar, le gusta crear negocios. No soy muy social, que digamos, aunque unas personas dicen que sí, pero soy más de una persona que le gusta estar en su casa, le gusta eso, jugar videojuegos, le gusta mucho la investigación, crear nuevas fuentes de ingreso, estar probando nuevas cosas con las páginas, ayudar a las personas. Y pues eso es Gibran, básicamente. Ok. Antes de indagar en la historia de tu vida ahora, me decías que antes trabajabas en un call center, ¿no? ¿Cómo descubriste tú que se podía monetizar en Facebook? O antes de hacer dinero en Internet, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué decías tú? Ah, yo voy a dedicarme a tal cosa cuando estaba más morro. Cuando estaba más morro, a mí me gustan mucho los negocios. O sea, hasta el momento me gustan mucho los negocios. Entonces, yo siempre me visualizaba con negocios. O sea, de hecho, por eso quería estudiar negocios y comercio internacional. Que no quede en la carrera, por cierto. Ok. Ni falta que así. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ahorita más adelante hablamos de eso. Pero yo me quería dedicar a los negocios. Y, pero verás qué raro. O sea, a mí me gustaba mucho el Internet. O sea, todavía me encanta el Internet. Y desde que estaba morro, me gustaba mucho jugar videojuegos en línea. Yo jugaba a un juego que se llamaba Neopets. Ok. No me suena. Neopets era como un mundo, así como el Jabo. Pero eran diferentes monos, ¿no? Ahí ganabas neopuntos. O sea, que era dinero. Ganabas avatars. Ganabas trofeos por destacado en los videojuegos. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo jugaba a ese tipo de videojuegos, yo me visualizaba en un plano real de obtener lo que obtenía en los juegos. Ok. Y yo estaba morro. Tenía como unos 10 años, yo creo. Estabas muy chiquito. 10 años cuando ya pensaba en eso. O sea, yo veo mucho la importancia en el momento que estamos ahorita en el Internet. Porque ahorita tenemos muchas fuentes de ingreso mediante el Internet que antes no teníamos. Antes era como un tabú. De hecho, me despertó eso de ganar dinero en Internet como a los 11, 12 años. Ok. Y ya después, cuando fui creciendo, de hecho, tengo una historia muy padre de cómo descubrí Facebook. Date, date. O sea, mira. Tenía 12, bueno, ya empecé a crecer, 13, 14, 15 años. A los... Estaba en secundaria. En secundaria es como a los 13, 14 años, ¿no? Yo creo que sí, más o menos. ¿Te tocó Metro Vlog? Sí, sí, como no. Ah, pues yo tenía Metro Vlog. Y pues a mí me gustaba subir mis fotos, semos y todo el rollo. Ah, ¿era semo? Sí. Eran los que se peinaban para un lado, pero no podía dejarme crecer tanto el cabello porque no me dejan entrar a la escuela. Sí, sí, ajá. Entonces, me acuerdo que estábamos en un parque de diversiones aquí, La Sauceda. Los que son de hermosillo sabrán qué es. Estábamos en La Sauceda y me acuerdo que íbamos a entrar a la Casa del Terror. Y ya sabes que cuando uno está morro, pues obviamente, aunque seas tímido, pues si te gusta una morra, es como que a lo mejor intentas algo, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que estábamos por entrar a la Casa del Terror y estaba una morra en seguida de mí acá. Y fue como que empezamos a hablar y le dije, es que yo traía el celular. Y sabes, de esos celulares que toman las fotos bien feas, ¿no? De medio pixel acá. Sí, bueno, así. Le dije, voy a tomar una foto y la subo a Metro Vlog, le dije a la morra. Ok. Y la morra me dijo, no seas naco, sube la... No seas naco, sube la Facebook. Ah, ok. Iba entrando apenas Facebook, por decir así. Así iba empezando. Ok. Fue como en el 2006, creo, 2007, no recuerdo muy bien. O 2005, por ahí, ¿no? Sí. No tenía mucho tiempo la red social. Ok. Entonces, sí, yo dije, ¿qué es Facebook? Y fue cuando ahí empecé a buscar Facebook. Ah, ok, Facebook es una red social y eso. Y pues de ahí empecé a crear mi Facebook y empecé a ver qué onda con eso. Pero, o sea, está muy chistosa la historia que por una morra... Sí, sí, sí. O sea, que por una morra me diga, güey, ¿sabes qué? Que naco... ¿Y cómo es el tiempo ahora que alguien podría decir ahorita, ¿por qué la subes a Facebook? ¿Qué naco? Sube la a Instagram. O sube la cualquier otra, pues no, que esté... No, sí, que esté pegando, ¿no? De hecho, Facebook se ha mantenido bastante por mucho tiempo. Bueno, entonces, volviendo, pues al tema, crear mi Facebook, tengo un amigo que empezó con eso de las páginas de Facebook. No sé si tocó al principio de las páginas, donde creabas una página, pero era como para etiquetar algo. Por ejemplo, jaja saludos. Sí, sí. Y te quitabas, era como un link y que le dabas click y te arrojaba una página, una fanpage. Sí. Era muy distinto como eso ahora. Entonces, un amigo, de hecho que lo acabo de ver ahorita, a él sí, te mando saludos. Él creó una página que se llama Memes de Hermosillo. Ok. Que no sé si la topa, la dejas a topar. Bueno, mucho aquí. Estoy seguro que la gente de Hermosillo, cualquiera que sea Hermosillo y vea esto, la va a ubicar, pues. Ah, pues él creó esa página de Memes de Hermosillo. Entonces, yo gracias... Bueno, gracias a que él creó esa página, yo empecé a investigar un poco más, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, subes una imagen y tus seguidores la ven. Entonces, me llamó mucho la atención. Al principio, pues, yo quería pertenecer en esa página porque a mí me gustaba mucho lo del internet. Yo me la pasaba metido horas ahí. Entonces, le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero pertenecer. Me rechazó. No apliqué, a ver. No, no apliqué. Me dijo, no, no. Y me acuerdo que yo hice un meme sobre un eclipse. Y antes, en Facebook, cuando tenías una página y tú eras un usuario externo, podías publicar en la página y le salían a ciertos seguidores que alguien publicó en esa página. Entonces, yo una vez publicé un meme de un eclipse y ellos publicaron memes de un eclipse y, curiosamente, mi meme llegó a más personas. O sea, se compartió más veces. Tuvo más reacciones, tuvo más comentarios. Las personas... Antes no existían las reacciones, solamente eran los likes. Entonces, de ahí fue como que, ah, ok, este dato dijo, ok. Es creativo. Sí, es creativo. Para, pues, pertenecer ahí a Memes de Hermosillo. Entonces, de ahí empecé a subir memes como Memes de Hermosillo. Hay un meme muy famoso que hice, que es el de... Ya valió barriga, señor verga. Sí, mon. Ese meme que se hizo muy viral y muchas personas lo siguen utilizando. O sea, es una palabra... Bueno, es una frase que siguen utilizando en la vida cotidiana. Pues a nivel latinoamericano y habla hispano en general. Lo he visto por todos lados. Sí. Esa imagen. La verdad se me hizo... O sea, se me hizo muy impresionante cómo llegó a impactar a muchas personas. Que cabe aclarar que en ese tiempo no generaba todavía dinero, ¿no? No, no. Es que no hacía las cosas por interés monetario. Ok. Simplemente lo hacía por... Por diversión. Por hobby acá. Ajá. Por hobby. Así como jugaba Neopets y sabía que no iba a ganar ni un solo centavo de eso. Sí, mon. Así empezaba a crear memes. Ok. Y algo que he visto es que muchas personas y que quiero decir un poco más adelante e indagar más en eso. Muchas personas, pues, no lo hacen por diversión. O sea, lo hacen porque quieren ganar dinero de eso, porque ya están cansados de sus trabajos. ¿Qué digo? Es válido, ¿no? Ganarse la vida de cualquier manera. Pero yo empecé haciendo las cosas por diversión 100%. Ajá. Entonces, ya que, pues, empezó con memes de Hermosillo, empecé a hacer memes de eso. De hecho, tuvimos muchos problemas. Tuvimos con personas, con políticos. Porque no sé si te acuerdas todo el desmadre que se hacía ahí. Pues yo me acuerdo que había literalmente de todo. Pues cuando había campañas, había memes de los candidatos, todo ese tipo de cosas. Pues no, ¿a eso te refieres que tuviste problemas? Sí. O sea, es muy peligroso eso porque, de hecho, no utilizábamos nuestros nombres reales. O sea, yo en ese tiempo era GD. Ok. Otro era Richard, otro era Aníbal, otro era HL. Entonces, no utilizábamos los nombres reales. O sea, varias personas administraban memes de Hermosillo. Sí, éramos varias personas que administraban memes de Hermosillo. O sea, y nada más dejábamos la firma y con la firma ya sabían más o menos a quién referirse. Sí, inventado admin que antes estaba muy de moda de que... Sí. Ahora publicó esta otra persona y los identificaban por cierto tag, ¿no? Ajá. Sí, amor. No sé si te acuerdas de seguidores de La Grasa. Me suena, sí, sí. Seguramente lo he visto. Los seguidores de La Grasa. De hecho, me habló Mr. Graso que también le mando un saludo. Mr. Graso. O sea, yo seguía mucho de seguidores de La Grasa porque era muy popular, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ya después me habló, hace poco me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eso es muy buen contenido. Y yo me acuerdo que pues ese sábado lo vi como a la bestia. Él creó toda una comunidad en Facebook sobre eso. Sí, amor. Es Mr. Graso. Es Mr. Graso, güey. Sí, amor. ¿Cómo de memes de Hermosillo pasaste a monetizar tu primer página tuya? ¿O se monetizó esa primero y se repartió en dinero? No, no, no. Memes de Hermosillo empezó como en el 2010, creo. 2009, 2010. No me acuerdo exactamente la fecha. Pero en ese tiempo no se monetizaba. La única manera de forma de monetizar, por así decirlo, era ofreciendo un servicio de publicidad a los burros percherones. Ok. O sea, decíamos, oye, ¿saben qué? Aquí están los burros percherones, su número, y los burros percherones nos regalaban perchas. Como los primeros influencers, los proto-influencers de Hermosillo. Oye, ¿se podría decir? No lo había visto de esa manera, pero sí. O sea, nos daban perchas por publicidad. A fin de cuentas, ¿tenía un alcance ya la página? Pues no. Sí, de hecho, me acuerdo que llegó a más de 100 mil seguidores en un... O sea, en Hermosillo que eran como que 800 mil habitantes. Para 100 mil seguidores, básicamente, estábamos abarcando mucha parte de Hermosillo. Sí, sí, sí. O sea, antes no lo veíamos así, simplemente lo veíamos como que ah, estamos jugando. Pero ahora, si te pones a pensarlo, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que tienen grandes cantidades de seguidores y que cobran mucho por publicidad, cobran mucho por subir algunas cosas. Sí, mon. De hecho, hablando de eso, hay personas, tengo un amigo, que cobra por subir alguna publicación. Por ejemplo, tú ves ahí, no sé, voy a decir un nombre, o sea, no estoy diciendo que esa página se dedica a eso, pero Fan10. Sí, si la topas en los homeros, de fútbol. O una página muy grande. Si no consumo deportes. No, o una página de Facebook grande que conozcas. a la madre. O bueno, por ejemplo, wherever güero, ya sabes que wherever güero tiene una página. El Ryan, el rayito. Ajá, el rayito, o sea, cualquiera de esos. Sí, mon. Tengo un amigo que tiene una página muy grande y él sube noticias. Entonces, él cobra por hacer una publicación, o sea, ya sea 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, pero él cobra por, oye, ¿sabes qué? Alguien le dice, oye, gané una medalla por matemáticas, ejemplo, ¿no? Sí. Quiero que subas una noticia referente a eso. Nadie está hablando de esto, yo necesito tener foco, ¿cuánto me cobras? Exactamente. O sea, es una manera muy novedosa de poder ganar dinero, o sea, que estás subiendo noticias, noticias, y que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? 15 mil, 20 mil pesos, ahí te van, suben una noticia y que aparezca yo. Y a fin de cuentas, eso se sigue replicando hasta en los medios tradicionales, o sea, las noticias que nosotros conocemos, donde estaba López Dóriga, Lórez de Mola, a huevo, que hay intereses donde te pago tanto y da tal noticia. Pero lo bueno de esto es que esa persona es una sola persona la que administra la página. Sí, sí, sí. O sea, todo el dinero se lo lleva esa persona. Sí, mon. Ahí, pues, si ya son medios más grandes, es todo un equipo y la diferencia es que solamente una persona la que se lleva esa tajada. Sí, mon. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo fue tu primer página monetizada tuya propia? Ah, ok. O sea, ¿cómo descubriste? Ah, la chingada, estoy haciendo dinero de aquí y nomás estaba jugando. Pues, no, tengo entendido que tenías una página de freestyle. De freestyle, sí. Mira, pasando a lo que son los memes, esa página, pues, yo me dediqué a otras cosas. Yo estaba ganando dinero, de hecho, en un call center, vendiendo infoproductos. Ok. Y me iba relativamente bien. O sea, era de los mejores vendedores. De 400 personas ser uno de los mejores vendedores a los 18 años. O sea, te vuelves loco con, no sé, 30 mil pesos, 40 mil pesos, que en el Kenelton Ceres era mucho más, ¿no? Sí, con dinero. Entonces, yo ahí dejé las páginas y en el 2016 hice la página que se llama Freestyle Hispano, que me, de hecho, la tatué, aquí la tengo. Ah, huevo. Aquí la tengo tatuada. Porque fue la primera página que moneticé. Entonces, esa página, yo no buscaba igual el lucro por Facebook. Yo buscaba crear una comunidad y llevármela a YouTube porque YouTube sabía que ahí sí pagaban. Entonces, empecé a subir videos de batallas de freestyle. Ya sabes que asesino contra Woz, de que trueno contra réplica. Entonces, poco a poco fui formando una comunidad bastante grande. Entonces, fue hasta el 2018, a finales del 2018. O sea, pasó desde el 2016, a finales del 2018, dos años, donde no percibí ni un solo centavo, donde Facebook me mandó una noticia, bueno, una notificación diciéndome que mi página era apta para monetizar. Ok. Estaba todo en inglés y en español. O sea, estaba muy, muy raro. Yo sí veía que algunas páginas monetizaban como era Badabun o como era The Brian Show. Sí, mon. Que fueron las primeras o inclusive Banas. Sí, mon. Que de hecho, me tocó trabajar con Banas también. Entonces, me llegó esa invitación y no había mucha información, o sea, no había nada de información en internet. O sea, en Facebook, en YouTube, en cualquier red social, nadie te decía cómo se ganaba. No había grupos, no había nada, no había, estaban cero. Imagínate. Era totalmente nuevo, pues no, ese programa, por decir así, de partners. Ajá, ese programa de monetización. O sea, si ahorita muchas personas batallan en encontrar una solución. ahora imagínate, ahora imagínate, cinco años atrás. Sí, sí, sí. O sea, es demasiado, era demasiado nuevo eso y recuerdo que había ahí, desbalagadamente había un video en inglés y éramos varias personas que hablábamos en español y un vato puso, oigan, pónganse su número, pongan su número de, pongan su número y pues el más 52, más uno, o sea, el contacto ahí, pues no. Para que pues hiciéramos un grupo y todos nos apoyáramos ahí. Ah, hasta este momento, ese grupo sigue vigente, o sea, son varias personas. Sí, o sea, que empezamos a la monetización. Los fundadores. Sí, básicamente, ¿no? Pero sí son muchas personas y ahorita hay personas muy duras en ese grupo, o sea, de millones de seguidores, bueno, empecé monetizando esa página y pues no sabíamos muchas cosas, o sea, no sabíamos que era copyright, no sabíamos las normas, el lenguaje que incita al odio, distribución artificial, no sabíamos absolutamente nada, solamente subíamos los videos y que si se nos hiciera virales, ojalá que se nos hicieran virales y que nos pagaran mucho dinero, ojalá que nos pagaran mucho dinero. Pero yo recuerdo que el primer pago, el primer día, de hecho, nunca se me va a olvidar porque... El primer día, ¿el primer día que te cayó el dinero o el primer día que viste que empezaste a generar dinero? Que moneticé, que empecé a generar dinero. Ok. El primer día que vi eso, o sea, gané 11 centavos. O sea, en todo el día, 11 centavos. Sí, pero la verdad, o sea, obviamente recibió pagos muy grandes en Facebook, o sea, de miles de dólares, pero no me había sentido tan emocionado y no me he sentido tan emocionado como esos 11 centavos. Sí, entonces, pues pasó eso, el primer mes no pude cobrar porque puse mal los datos. Tiene que pasar, yo creo, cuando vas empezando alguna fallita, pues no. O sea, muchas personas se friquean como que, ah, no, no me pagó, ¿qué va a pasar? Esto, aquello. Facebook es una estafa. Sí, Entonces, no, o sea, yo mandé un correo, me cambiaron los datos y ya, ya pude en, me acuerdo que fue en octubre para noviembre, no recibí el pago y en noviembre para diciembre recibí el pago de octubre y noviembre. ¿Y te acuerdas de cuánto fue ese primer pago que te cayó? Sí, sí me acuerdo. De hecho, tengo un video en el canal sobre eso. Si no mal recuerdo, generé 2.500 dólares y la verdad, o sea, cuando me llegó, o sea, dije 2.500, pero no sabía si eran pesos o eran dólares. ¿No te pasó a ti eso? Sí, 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 O sea, no sabes si son pesos o son dólares, te quedas tú como que, ojalá que sean dólares, no, pero son pesos a toda madre. Sí, sí, sí. Me llegó el pago, me acuerdo que me llegó el pago mi PayPal y dije, o sea, no sé, no lo podía creer ese primer pago porque quizás ya había ganado más o menos esas cantidades trabajando en un call center, pero, o sea, imagínate, era una friega trabajar en un call center donde me metía 12, 14 horas trabajando, donde a veces no dormía bien, mal comía y era como que muy pesado. Pues todo lo que implica un trabajo de oficina, O sea, yo recuerdo también el primer pago fueron 8,000 pesos el primer pago que me cayó, ¿no? Que 8,000 pesos, podrías decir, no es mucho, es una feria, pues no es mucho, pero dije yo, 8,000 pesos se asimila mucho a un pago chiquito de un trabajo de medio tiempo en cualquier agencia que había trabajado en agencias de publicidad mucho tiempo, pues, ¿no? Entonces, por lo que puse en la balanza no es el dinero, sino el tiempo que inviertes para generar esos 8,000 pesos, pues, ¿no? Y al segundo pago pues se fue a la chingada y ya dije, no mames, pues de aquí soy, pues ¿no? Oye, todos decimos eso, ¿no? De aquí soy. Sí, sí, la neta sí. Entonces, fue como que esos 2,500 dólares y dije, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, para esto, creo que no te había contado, pero yo hacía, eh, eh, ¿cómo se llama? Contenido con un iPhone, pero era un iPhone 6, o sea, o sea, veo muchas personas ahí en mi comunidad que se quejan diciéndome, oye, ¿sabes qué? Pues no tengo los recursos, no tengo esto, no tengo el otro, pero yo empecé con un iPhone 6, o sea, descargué en shot y ahí ponía a hacer mis videos y todo el rollo. Sí, bueno. Lo primero que hice con ese dinero, me acuerdo, fue comprar una, eh, un celular, el XR. Ok. Y una computadora de unos 4,000, 5,000 pesos. O sea, lo reinvertiste para seguir creando contenido. Así es, o sea, empecé a, a reinvertirlo para crear contenido y, quieras o no, pues también, como un cierto lujo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? Ahorita, antes de empezar a grabar, justo estamos platicando de eso, ¿qué opinas de la gente que se molesta? Porque hay mucha gente que se molesta porque alguien genere dinero en internet. En la misma página hay muchos que ponen ahí de que ponte a trabajar, huevono, o cosas así. Cuando no tienen idea de las horas que conlleva y levantar un proyecto así, pues no. O sea, cuando ya lo levantaste, cuando ya estás monetizando, pues queda toda madre porque literalmente es un ingreso pasivo que literalmente estás generando dinero incluso dormido, pues no. Pero no saben todo lo que tuviste que hacer detrás para poder llegar a ese punto, pues no. Y de hecho, si veo muchas personas que se molestan porque dices, oye, ¿por qué estás ganando tanto dinero? ¿Por qué estás ganando miles de dólares? Si un doctor que pasó mucho tiempo estudiando, desveladas, todavía las guardias que tienen que hacer no ganan lo mismo. O sea, trabajan con vidas, trabajan con gente, te comparan, pues no, cuando es otra cosa totalmente distinta. Exactamente. De hecho, vamos a ver aquí. ¿Cuánto es lo que gana más o menos un doctor en promedio? O sea, un doctor general. En México. Ajá, en México. ¿Sí podemos? ¿Sí hay tiempo? Sí, sí. Todo el tiempo del mundo. Doctor mensual. El sueldo promedio en México médico es de $28,755 por mes. Por mes, ¿no? Casi $30,000 pesos. Sí, un creador de contenido estándar, eso sí lo puede ganar inclusive en semana. Sí, sí, sí. A la quincena o a la semana. Inclusive en la semana o a la quincena. Entonces, se me hace bastante sorprendente y no quiero decir ni desmeritar el trabajo de los doctores, enfermeros, nada de eso. De hecho, yo soy de las personas que piensa que los doctores deberían de ganar mucho más dinero. Claro, los bomberos. Los bomberos, o sea, veo los sueldos que hay y la verdad sí me da un poco de tristeza, o sea, sinceramente sí me da tristeza que se les paga muy poco, ¿saben? Por todo lo que conlleva. Entonces, yo tampoco estoy desmeritando a los creadores de contenido, ¿no? Pero, lo que sí les puedo asegurar es que ser creador de contenido puede ser que ganes mucho más dinero que un doctor. El triple, el cuádruple y no te llevas esas horas así como los tienen ni la responsabilidad de que tienes una vida enfrente que salvar, ¿no? Y cuánto profesionista también no opta también por crear contenido. Por ejemplo, está este licenciado, se me va el nombre, pero que se hizo muy viral en TikTok que le hacen preguntas que tienen que ver con leyes. Ese es su nicho, lo supo aprovechar, no sé si sigue ejerciendo, pero hay gente muy inteligente que en lugar de quejarse, lo que hace es subirse a la ola y ni modo, el sistema está hecho así, no nos serviría de nada. Por ejemplo, tú y yo, que si fuéramos de la moral así de que no, es que yo no puedo ganar más que un doctor, no nos va a servir, ni va a cambiar la vida del doctor, o sea, eso no va a hacer que el doctor gane más ni nos va a alivianar a nosotros, pues no. Creo que una persona inteligente lo que puede hacer es como dicen surfear esa ola, subirse al mame como dicen y aprovechar esas condiciones que ya tiene el sistema, pues no, como te digo, vivir de crear contenido aparentemente es muy fácil, pero no solo es las horas nalga, porque a raíz de lo que yo te aprendí a ti, por lo que te estoy muy agradecido, Machine, y te lo voy a hacer toda la vida, porque literalmente a mí me cambió la vida literal, pues no drásticamente. A raíz de ahí, algunos amigos se han acercado a preguntarme qué onda, no han hecho nada, algunos no, hay algunos que sí, te quisiera preguntar, tú que tienes más experiencia, qué es lo que diferencia a un creador de contenido, porque las herramientas ahí están, así como está tu canal de Girón Monetiza, hay infinidad de gente hablando del contenido, no es un secreto, es a lo que voy, pues no, qué diferencia a una persona que ve ese contenido, que diga yo lo voy a hacer y que tenga éxito y alguien que diga yo lo voy a hacer y no tiene éxito, a pesar de que el, cómo se puede decir, el material de estudio está disponible para todos, pues no. Pues mira, principalmente yo lo enfoco a la disciplina que tengas que hacer, ¿por qué? Porque muchas personas empiezan con todo el flow de querer crear contenido, de hacer las cosas y todo eso, pero el segundo día, tercer día, o a la semana o inclusive al mes y uno ve en resultados, se desaniman. Entonces, te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque si no te gusta, es lo mismo que si estuvieras trabajando en algo que no te agrada, que no te apetece. Entonces, yo le atribuyo primero que nada a la disciplina, a la creatividad y sobre todo ser constante y validar lo que haces. Por ejemplo, si tú estás creando contenido, porque una persona puede ser cara de contenido, pero estás tratando un tema que no te gusta hacer, pues ahí es como que ya no... Se nota, ¿no? Ajá, se nota exactamente. Por ejemplo, en tu caso, que tú creas ese tipo de contenido, pues lo haces porque también te gusta. Sí, sí. Si no, pues... Tú, por ejemplo, dices que no consumes deportes. Casi no. Imagínate que hicieras un contenido de deportes. Sí. O sea, al quinto día o al sexto día que no hubiera resultados, pues lo dejaras. Es que lo que le estaba platicando, por ejemplo, a unos camaradas que yo noté... No es que yo hable de religión, pero caen esos temas también en mi inicio, ¿no? Pero yo noté que el tema de religión engancha mucho a la gente. Entonces, yo le decía a amigos que me decían que querían hacer páginas, pero por alivianarse económicamente, que obviamente nos contradecimos un poquito en lo que estamos hablando de que tiene que ser algo que te interese. Pero yo les decía, si no te interesa hablar ni siquiera de un nicho, si estás desesperado por alivianarte económicamente, pero teniendo en cuenta que te va a tomar tiempo, yo te recomiendo, les decía, quisieras una página de religión. Es muy sencillo hacer oraciones, ese tipo de cosas, pero tienes que hacerlo constantemente. Y todas las personas, estoy tratando de sacar cuentas, todos mis compas que empezaron una página de religión nadie la avanzó precisamente por eso, porque no ven resultados rápidos, porque es un nicho que no les interesa. Cuando tú, por ejemplo, me dices, antes de siquiera monetizar, estuve dos años haciendo contenido de infinidad de temas, yo antes de poder monetizar esto, ya hacía este contenido porque me gustaba en TikTok donde no se monetiza nada, tiene mucho que ver que se note que la persona sabe de lo que está hablando, pues no está fakeando nomás para, ay, miren, vean, yo también quiero ser famoso, yo también quiero que me conozca la gente. Y de hecho, tocas un punto muy importante, porque mira, yo empecé con deportes, empecé con boxeo, bueno, perdón, empecé con freestyle y luego me fui al boxeo porque dejaba más dinero, pero tú, o sea, según, o sea, como yo lo veo, según lo que las personas les dejó dinero, quieren enseñar lo que las demás personas lo que te dejó dinero, a ti te dejó dinero el tema de religión y todo ese tipo de cosas, si otra persona hubiera empezado con el tema de novelas actuadas, pues le hubiera dicho a los demás eso, pero te fijas que muchas veces pasa que quieren copiar las cosas que hacemos nosotros, pero sin éxito, ¿sabes? Entonces, no está tanto en copiar eso, está más en la constancia de la disciplina y el enfoque que tú le pongas, porque muchas veces a mí me pasa que copian mi página, una página que tengo, así que hacen igualita las cosas y no tienen éxito, ¿por qué? Porque pues lo mismo que estás diciendo tú, o sea, no le pegan esa constancia, no le ponen esa constancia, perdón, entonces es muy importante que tengas esa disciplina, constancia y creatividad, es un ser creativo, o sea, si no eres creativo, siento yo que o es algo que tienes que desarrollar o vas a estar batallando mucho porque tienes que enganchar al público, tienes que crear un debate en los comentarios, tienes que crear esa viralidad de tus videos y ese punto para llegar a ese punto es difícil y volvemos al tema, o sea, no es que un trabajo sea mejor que otro, un trabajo sea más difícil que otro, hablando de, no sé, ingenieros y todo ese tipo de cosas, simplemente que son trabajos diferentes. Sí, sí, sí. ahorita nosotros tenemos la ayuda, por así decirlo, de la que la red social se expanda, ¿no? O sea, nosotros subimos algo y lo puede ver una persona aquí en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos, o sea, con Gibran Monetiza me di cuenta del alcance que podemos llegar a obtener porque yo tenía páginas que no tenían nombre, ¿no? O sea, eran conocidas pero no sabían qué era yo que la estaba manejando. Ahora cuando sale mi imagen que es Gibran Monetiza, hace como un mes fui a Colombia y en Colombia les dije a las personas, oye, ¿saben qué? Voy a estar en tal plaza, si quieren ahí caerle, hablar, pues todo bien, ahí voy a estar. Una convivencia. Ajá, una convivencia, pero yo, o sea, yo sinceramente no creí que iba a ir tantas personas, o sea, pensé que a lo mejor una o dos personas. Sí, porque estaba en Medellín, estaba en otra ciudad que ni siquiera es la mía. Otro país. Sí, otro país, exactamente, o sea, y empezó a llegar una, empezó a llegar otra, empezó a llegar otra, o sea, llegamos al punto que los reunían como un restaurante, pero éramos tantas personas ahí que nos tuvimos que ir a un área de coworking. Ok. Bueno, sí, como un coworking. Entonces, fueron como unas 10 personas y me quedé sorprendido, dije, o sea, ¿hasta dónde puede llegar esto, ¿no? El otro día igual también hice un en vivo que tuvo más de 1.800 personas y muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no son tantas 1.800 personas, pero cuando te quedas, oye, ¿sabes qué? Pues 1.800 personas básicamente puedes llenar un recinto. Sí, sí, o sea, cuando lo llevas a lo físico, es un madral de gente, es un chingo, güey. Exactamente, y veo videos que yo creo, o sea, que los creo y que llegan a un millón de reproducciones y me quedo, ah, pues le fue, bien relativamente, pero si hubiera llegado a unos 5 o 10 millones me hubiera dejado más feria, pero luego te quedas tú con que, oye, 5 o 10 millones de reproducciones, básicamente ya estás hablando de a lo mejor televisión, medio de comunicación, radio, o sea, no nos ponemos a pensar esa parte, Simón, para la gente, para que la gente se dé una idea, güey, porque pueden decir, ah, estos morros mamones, hablando de que Facebook y la madre, ¿cuánto es lo más que has ganado en un solo mes? No más para que la gente dimensione el poder que tiene el internet y lo que puedes hacer obviamente si lo haces de manera profesional, ¿no? Ok, lo máximo, ¿en una página o en varios? Ah, es que monetizó en un mes. Más de 33 mil dólares. O sea, la madre. Sí, como más de 600 mil bolas. Sí, pues en aquel tiempo estaba más alto el dólar, ¿no? Sí, pero más de 600 mil pesos en un mes. Y, o sea, eso no es mucho, o sea, no es mucho en comparación de que tengo otros amigos, los amigos que conocí, de hecho, ahí en donde pusimos el WhatsApp y todo, un amigo, pues, o sea, se me hace una cantidad bastante increíble, muchas personas no van a creerlo, pero si quieres, te paso la imagen para que veas que ahí está una, o sea, ¿de cuánto ganó? Vas de medio millón de dólares en un mes. Es un chingo de dinero, güey. O sea, ¿cómo te cambió, cómo cambiaste tú mentalmente cuando empezaste a generar dinero? Porque yo ni siquiera gano cercano a lo que ganas tú, ni tengo tanto tiempo, pero yo sí he notado que, yo no soy una persona que gaste ni mucho menos, ¿no? Pero he notado que mis aspiraciones, como que tus metas se van actualizando de acuerdo a conforme vas cumpliendo cosas, pues, ¿no? Yo ahorita estoy ganando lo que nunca he ganado en mi vida y cuando hay un mes bajo, entre comillas, que sigue siendo mucho más de lo que he ganado en cualquier otro trabajo, sí me quedo así como, ah, la madre estuvo bajo y de repente me entra una preocupación de, güey, cállate la boca, ¿por qué te estás preocupando? Si antes vivías con mucho menos te alcanzaba perfectamente, pues, ¿no? ¿cómo te cambió a ti mentalmente? El, por ejemplo, ese fue un solo mes, ¿no? El más alto, pero es demasiado dinero, güey. O sea, ¿cómo asimila tu cerebro? Tengo, en ese tiempo no tenía, ¿cuántos años tienes ahorita? Acabo de cumplir 30. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste el mes más alto, así de que, cuando generaste esos 30 mil dólares? Creo que 26 o 20. Estabas muy joven. Ajá. ¿Cómo, cómo sientes tú que ha cambiado el Gibran? ¿Cómo fue la transición de Gibran Duarte a Gibran, a Gibran Monetiza, de Gibran Empoderado, fue muy extraño porque pasé por algo muy fuerte en ese tiempo. O sea, en octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Ok. Ya te acuerdas que empecé a ganar dinero ahí. Ajá. O sea, quiero partir de ahí para ponerles un contexto. Pero, en enero del 2019, o sea, yo en ese tiempo pues no tenía carro, no tenía mi laptop, las cosas que tengo ahora, ¿no? Ajá. Me acuerdo que yo estaba ahorrando para un carro. O sea, de hecho, es una historia muy difícil y que no he contado porque sí es algo muy personal y que voy a contar en modo de abrir en estos momentos. Gracias. Entonces, me acuerdo que estaba ahorrando para un carro en ese tiempo. Quería comprar un Spark. ¿Cuál es el Spark? Sí, creo que sí, Simón. O un Bit, o sea, esos carros pequeños, chiquitos. Para moverte nomás. Simón. Y me acuerdo que me estaba yendo bien en la monetización. Diciembre es uno de los meses más altos que te paga Facebook. Y me recuerda. O sea, se murió la chica. Oye, sí es cierto, ¿no? Simón. Bueno, el caso es que ya en enero junté cierta cantidad de dinero, ¿no? pero resulta que en ese tiempo yo vivía con mis papás. Entonces, como vivía con mis papás y todo el rollo, pues, por algunas malas administraciones, pues, con mis padres, pues, no tenían deudas. No pidían pagar ciertas deudas. Entonces, me acuerdo que, de hecho, todavía tengo fotos de eso porque dije, no quiero que me vuelva a pasar esto que me está pasando en estos momentos. Dije, bueno, me acuerdo que me levanté, todo bien, estaba trabajando. Yo, para eso, yo trabajo desde mi cama casi siempre, ¿no? Ahorita lo estoy empezando a cambiar un poco más, pero trabajo desde mi cama de que me levanto y, pues, a veces te pones la computadora a un lado y ya el teclado y todo el rollo, ¿no? O me pongo a trabajar escribiendo notas. Entonces, me acuerdo que llegó una señora, o un señor, no me acuerdo. Bueno, llegó una persona, ¿eh? Y ya me empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Se debe tanto dinero, vamos a pasar a embargar tu casa, ¿no? Ok. Y, o sea, fue un momento que me marcó. Yo creo que ese fue un momento que me marcó mi vida porque me acuerdo que estaba la policía afuera, me acuerdo que estaba un camión gigante de mudanzas, o sea, para las personas que han vivido un embargo, saben lo difícil que es eso porque parece que, uno, parece que te están robando, sí, sí, sí. Dos, parece que estás haciendo cosas malas, indebidas, porque tienes a la policía allá afuera. Y tres, por la vergüenza que sientes al momento de que se te están llevando tus cosas, tus muebles, y que ves un camión afuera, un güey arrastrando las cosas y ni siquiera toman la delicadeza, delicadeza, perdón, de llevar las cosas sino que las avientan y ya. Y luego ves a todos tus vecinos viéndose acto. Sí, o sea, no sé si te pasó algo. No, no, pero me imagino. O sea, te sientas mucha, mucha tristeza. Recuerdo que ese día me marcó bastante con mucha tristeza y hasta lloré, o sea, de la impotencia de lo que sentí. En ese tiempo ya estabas generando dinero en Facebook. Sí, era octubre, en diciembre, fue en enero. Ok. En ese tiempo ya tenía el dinero para comprar, bueno, más o menos un carro usado, ¿no? Y me acuerdo que pues empezaron a agarrar mis cosas, mi computadora, empezaron a hacer un desmadre en mi cuarto. Entonces, yo tenía el dinero para pagarle y le dije al vato, todavía me acuerdo, oye, ¿saben qué? ¿Cuánto es? No, pues que tanto. Creo que eran como 100 mil pesos lo que tenían que pagar. Y me acuerdo que dije, yo tengo el dinero y no me creyeron, ¿sabes? ¿Tus papás o los del embargo? No, los del embargo. Ok. No, yo tengo el dinero. No, que ya están subiendo las cosas. Yo sí lo tengo, le tuve que enseñar la aplicación que sí tenía el dinero, nada más que tenía que ir a sacarlo. Y me dijo el vato, o sea, se siente feo porque cuando te embargan hay algunas personas que ni siquiera tienen como empatía contigo, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? La estoy pasando de la verga, la estoy pasando muy mal. Sí. O sea, tiene un poco de empatía conmigo, ¿sabes? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Súbete al carro y vamos a ir por el dinero. Me acuerdo que me subieron, parecía que me estuvieron sepastrando, ¿sabes? Sí, pues sí. O sea, me subieron, fuimos al banco, me esperaron ahí, saqué el dinero y todo y nos regresaron todas las cosas de vuelta. Pero yo diría que ese momento fue que me cambió la vida, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dije, no quiero volver a vivir esto en mi vida, nunca más. Y me acuerdo que, o sea, ¿verás lo extraño que pasó? Y ¿cómo es la mente? Porque gracias a que me pasó eso, dije, me voy a ponerle más enfoque a lo que estoy haciendo, me voy a poner más las pilas y voy a hacer cosas más chingonas. En enero fue lo del embargo, dos meses después me compré el camaro. O sea, un carro, el carro de mis sueños. Sí, sí, nada que ver con el Spark. Sí, nada que ver con el Spark, exactamente. O sea, te das cuenta de que realmente como Facebook, al menos a mí, me cambió la vida de pasar un embargo, de querer comprar un Spark a comprar un camaro de agencia. O sea, fue como mágico ese momento porque dije, no lo podía creer, o sea, estaba en el carro de mis sueños. Era un camaro blanco y, bueno, yo lo quería guinda, lo quería rojo, pero él lo madre era un camaro del año. Entonces, fue como que, ahí me di cuenta de que lo poderoso que se puede llegar a ganar en Facebook porque de pasar eso, básicamente, está ruino. Me acuerdo que cuando pasó eso, yo me fui a mi casa, me fui a vivir con mi hermana, o sea, me acuerdo que me llevé mi computadora, mi celular y un poco de ropa y me fui a vivir con mi hermana y el mes, o sea, era como finales de enero, en febrero ya estaba viviendo con mi hermana y el próximo mes, me acuerdo que ya gané dinero, o sea, ya gané suficiente dinero para poder, o sea, no lo compré contado, ¿no? Aclarando. Sí, me acuerdo que di un enganche y estuve pagando mensualidades, pero dije, y todavía mis amigos me, antes de comprar ese carro me dijeron, oye, ¿estás seguro? O sea, acabas de pasar un embargo, no sabes si Facebook va a durar para siempre, me acuerdo que yo decía con que dure un año la monetización, con eso soy feliz. Y me pago el carro. Sí, con que dure un año me compro el carro, me de ese gusto, o sea, pensaba eso en ese momento, ¿no? Y, pues gracias, no duró un año, ya habíamos más de cinco años. A partir de ahí, todos los meses has generado dinero, no ha habido uno que por alguna traba o algo. No. Ni uno. No. Al contrario, otra página y otra página y otra página. Sí, exactamente, o sea, fue como crecimiento que los primeros meses que empecé a ganar dinero con Facebook y que compré el camaro, fue que lo que empecé a gastar también en muchas cosas, o sea, esa transición que tú estábamos, que estabas hablando al principio, o sea, pasó ahí porque que empiezas a comprar ropa de marca, que empiezas a gastar en viajes, en todo lo que no habías podido gastar antes, lo empiezas a gastar en ese momento. Sabes que siento que es algo que todos pasamos, no sé si te pasó a ti. Sí, claro que sí y yo creo que es necesario, sobre todo si, bueno, en lo personal, pues jamás viví algo tan fuerte como lo que me dices de un embargo, pero yo tengo 34 años ahorita, ¿no? Y de ahí del 33, bueno, 33, perdón, voy a cumplir 34 este año, pero de mis 33 años para atrás he sido muy trabajador, toda la vida he trabajado y no solo en lugares oficiales fijos, sino he hecho malabres en la calle, he trabajado proponiéndole música a payasitos, en piñatas, toda la vida he trabajado pues, ¿no? Y nunca, nunca, nunca me había tenido éxito, o sea, éxito, a lo que yo defino como éxito, ¿no? Porque para mí, muy respetable y todo eso, pero a mí, trabajar en una oficina con un jefe, un horario siempre y que tú no decías ni siquiera cuándo descansas, cuándo comes, para mí eso no es éxito, ¿no? Por más que te dé para vivir y la chingada, eso no era éxito para mí, pues no, yo tenía ciertas metas, pero por supuesto que cuando se dio esto, pues sí empecé a comprarme cosas, oye, ¿sabes qué? Lo que empecé a comprar fue sí empecé a invertir otra vez de que el primer micrófono que compré fue aquel, pues no, que está mucho más barato que estos, pero le invertí porque hacía, hacía al mismo tiempo hacía stream en Twitch, yo cobraba muy poquito de Twitch, pero lo hacía por gusto, ya tenía una comunidad chiquita y lo que sea, pero sí tuve que tomar una decisión cuando ya vi ese segundo cheque que te digo, fue me gusta mucho Twitch, pero no me gusta como vivo ahorita, entonces me voy a enfocar en una sola cosa y desde entonces, desde ese segundo pago, pues trabajo como loco, ¿no? Lo bueno es que el trabajo me gusta, trabajo las horas que yo quiero, los días que yo quiero. Y sabes que eso es un problema también, o siento yo que también fue un problema eso, como veas tu propio jefe técnicamente, pasa también, no sé si te pasa también, pero es que los horarios, está muy cabrón porque como trabajas a la hora que quieres, a la hora que deseas, como que no hay un día de descanso. Sí, sí, sí. O sea, y, o sea, se los digo con toda confianza que yo siento que no he descansado ni un solo día desde que empecé a monetizar en Facebook, pero está bien raro como que ya se convierte en parte de tu vida, porque transicionas de estar en una oficina donde a fuerza te dan un día de descanso o dos días de descanso si te va bien que es sábado, domingo o domingo. Pero aquí en Facebook es como que, a ver, dime si no miento, ¿todos los días ves cuánto ganas? Casi, casi todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Sabes por qué? Bueno, lo dejé de hacer en determinado momento, güey, porque me generaba mucha ansiedad. De por sí, yo ya era ansioso, me generaba mucha ansiedad. Entonces sí hubo un momento en el que dije no lo voy a checar todos los días, una vez a la semana, una vez cada tres días. Pero ¿sabes por qué volví a checarlo todos los días? Desde que me pasó lo que me pasó en diciembre. Me da un pavor, güey, de repente entrar y ver que no se generó nada y ver qué chingado. Y saber cómo resolverlo, ¿no? Sí, ajá. O sea, eso también es parte del calor de contenido. O sea, muchas veces piensan de que es ganar dinero, subir dios y ya, pero no. No, es una chinga, güey. Tienes que saber muchas cosas sobre la monetización y es por eso que me animé a hacer mi canal de YouTube porque a mí me da miedo salir a una cámara. O sea, me da miedo que la gente me viera, me da miedo que las personas supieran cuánto gano, me da miedo que muchas inseguridades, que tenía granos, que me veía mal, que la gente se burlara de mí. Pero siento que es algo que tienes que superar y detrás del miedo está el éxito. Sí, mon. Volviendo al tema en este caso, mira, todo eso de los horarios y eso, o sea, es un desgaste mental, siento yo, o sea, no es tanto físico, creo yo, de los videos y todo eso, de ser creador de contenido, es más un desgaste mental que te da porque me pasa bastante que es como que yo antes vivía con también el temor de que ¿y si me desmonetiza? ¿y si pasa esto? ¿y si el otro? Es por eso que pues todo lo que empecé a ganar, volviendo a la pregunta que me hiciste de la transición de Gibran a Gibran Monetiza, es que antes no invertía, simplemente lo gastaba y solamente vivía de lo que ganaba de las páginas, eso sí, yo siempre he tenido planes de contingencia, es decir, no solamente monetizo una página, desde que inicia a monetizar, mínimo dos páginas, hasta este momento estoy monetizando siete páginas, entonces diversifico, o sea, si una página vale madre y no me paga, pues tengo las otras seis, y tienes otros negocios, ¿no? aparte de... Ah, sí, exactamente, entonces, debido a eso, debido a la... a que a veces Facebook se pone medio loco y te desmonetiza o no generas ingresos o esto o aquello, fue como que yo empecé a diversificar, estuve, bueno, te platico de varios negocios que tuve en ese tiempo, en mis cinco años, una agencia de publicidad, un fondo de inversión, una consultoría automotriz, bienes raíces y campestres, o sea, me tuve que incursionar en varios rubros y sinceramente, y es falso lo que muchas personas te dicen de que, ah, si tuviste éxito en esto, vas a tener éxito en todo lo demás. Sí, pues no. No, o sea, vas a tener un montón de fracasos y tanto en la monetización, tanto en los negocios y muchas personas se frustran porque fracasan una, dos o tres veces, no tienes que tener miedo al fracaso. Pues es parte de, si no hubieras fracasado, no sabrías cómo resolver, enfocados en Facebook, todos los problemas que se pueden presentar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el problema que tú me dijiste, si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera podido ayudar a muchas personas y es lo bonito de fracasar. Sinceramente, agradezco que he fracasado y que voy a seguir fracasando porque gracias a eso tengo mucha experiencia que decirle a la gente, mucha experiencia que repartir a esas personas para que no les pase a ellos. Y para que aprendan. Entonces, yo siempre les he dicho a mi comunidad que no se atengan nomás a lo que yo digo. O sea, me hablan y me buscan, pero muchas cosas uno mismo la tiene que resolver. Sí, mon. Y a veces es batalloso. O sea, para el problema que tú me mencionaste, yo estuve tres a cuatro horas buscando la solución. Sí, mon. Entonces, sí tardé bastante tiempo para llegar a ese punto. El simple hecho de que si, por ejemplo, no hubiera tenido ese problema en diciembre, pues no fuéramos compas, güey. Sí, ya sé. No te hubiera conocido, pues no. O sea, exactamente. Entonces, yo a raíz de ese tiempo he tenido cinco negocios de los cuales he fracasado en algunos negocios, han valido más en algunos negocios, pero me llevo esa experiencia. Ah, güey. ¿Cómo han cambiado tu círculo en general de amistades? ¿Cambió desde antes de dedicarte a esto o ahora que, pues, generas, no sé, cifras de más de seis números todos los meses, ¿no? ¿Cambió tu círculo? ¿Las personas que te trataban antes te trataban diferente y no te juntas con los mismos? Pues mira, yo soy una persona que siempre tiene un círculo de acción muy cerrado. Por ejemplo, ahora, en el día de hoy, estaba jugando Mario Party con mis amigos de la primaria, primaria, secundaria. Entonces, ¿El Armando estaba contigo en la primaria, casualidad? No. Ese lo conocí igual por el medio. A ese. Saludos al Armandito. Armando, te quiero un chingo, güey. También de los proto-youtubers de Hermosillo, lo conocí muy chiquito el Armando. ¿Neta? Sí, güey, chiquitito. Por ahí anda una foto de los disque-youtubers de Hermosillo de ese tiempo y el Armando era el más chiquito, güey. Neta, hay que no ser cohibido, así. Ahora es un garrollón, no está grandote, güey. Está bien grande, güey. Sí, mon. Y yo es mamado. Pues de la raza que estaba en ese grupo, creo que no hay nadie más haciendo contenido, güey, más que el Armando. Pues el Armando que es el más chiquito, es el más exitoso en cuanto a contenido en internet. Hay otros dos camaradas, el Eric principalmente que no hace contenido, pero él está asociado a una productora, por ejemplo, de hecho videos musicales para infinidad de artistas, no ha trabajado con Karim León, con un chingo, pues no. Pero fuera del Armando y el Eric, no me acuerdo yo a nadie más que tú digas, ah, el morro la está rompiendo. O sea, en redes, si yo no sé el caso. En redes, en redes. Ah, ok, ok. Sí, es que, o sea, es por lo mismo. Por ejemplo, yo que me dedico a la monetización y esas cosas, empiezas a rodearte con personas que también se dedican a lo mismo, ¿sabes? Entonces he estado conociendo a influencers, de hecho he trabajado con páginas de algunos influencers, ayudarlos a monetizar, resolver dudas, ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto al círculo social, sí cambia, pero yo trato de conservar mis amigos de la infancia, o sea, mis amigos que que con o sin dinero iban a estar ahí conmigo, ¿sabes? Entonces, siento que valoro bastante eso, valoro a las personas que están conmigo, tenga o no tenga. Y no te tocó gente que antes no era tan cercana a ti y cuando vieron que tenías más éxito es, hey, te empezaron a hablar y te empezaron a acercar, etcétera. Ah, no, sí. Hombres y mujeres. Sí, eso siempre pasa. gente, o sea, cosas así como, por ejemplo, que en la secundaria una morra no te pelaba ni el caso y ahora ya te empiezan a hablar otra vez. Perdido. Te dicen. Hola, perdido y la madre. No, pero suele pasar eso, por eso, como te digo, yo valoro más a las personas que valoraron mi amistad como persona que por las cosas que llegué a tener o las cosas que tengo. ¿Tienes algún tipo de creencia o religiosa, espiritual? ¿Te apoyas de algo así de este tipo? Creo en un ser superior, o sea, llámalo tu Dios, llámalo tu universo, creo en un ser superior, eso sí. ¿De ninguna religión específico? En específico, estoy un poco catalogado como católico, o sea, ya sabes que cuando eres niño, pues, mayormente aquí en México, pues, son católicos, ¿no? Mi abuela era muy devota, mi tía era muy devota, entonces, fue como que me hicieron la comunión, entonces, siento yo que siempre hay que creer en un ser superior, o sea, ya sea que cualquier religión, pero siempre debemos de creer en un ser superior, en mi punto de vista, ¿no? Simón. ¿Y te ha pasado algo extraño? No necesariamente paranormal, simplemente algo que no tenga una explicación lógica, en general. Sí, he visto ovnis, se podría decir. Ok, a ver, ¿cómo estuvo el pedo? Me acuerdo que estaba con un amigo, hace como unos nueve años, y estábamos ahí, o sea, fuera de su casa, y empezamos a mirar el cielo, platicando, ya sabes, de cosas, como de la escuela, cosas así, y en eso viven que una, había una bolita, como una estrella, ¿no? Y empezaba a dar vueltas, empezaba a dar vueltas, empezaba a dar vueltas, y me quedé yo, qué extraño, mi amigo también, o sea, qué raro, a lo mejor, dije yo, a lo mejor es un efecto visual, cuando empiezas a ver algo muy detenidamente, tus ojos como que, como que te mareas acá, ajá, exactamente, pero esa persona también la estaba viendo, o sea, mi mejor amigo de hecho, también estaba viendo esa bolita, entonces, empezamos a ver eso los dos, y se nos hizo muy extraño, y de repente, como que esa estrella, se hizo un poquito más grande, como que se empezó a acercar un poco a la tierra, y cuando dije, ok, esto ya no está normal, esto ya no es, ya es raro, fue cuando, como que se abrió, como una cápsula, y a, o sea, desde el cielo, se vio como una pequeña luz, y empezó a tirar bolitas, ok, a la tierra, pero o sea, estaba como muy alejado, no era como que, estaba muy cercano, y empezó a tirar las bolitas, exactamente donde estamos nosotros, sino muy alejado, y empezó a tirar bolitas acá, y en eso, esa estrella, que así lo denominé, desapareció, de que salida, no fue un año nuevo, güey, no, no fue un año nuevo, porque en un año nuevo, que estaba con unos amigos, estaba haciendo mucho frío, no me acuerdo en qué año fue, pero yo estaba estudiando ingeniería química, estábamos platicando en el carro, de un camarada que se llama Fausto, un saludo al Fausto hace años, que no lo veo, y yo estaba en el asiento de atrás, en el copiloto estaba una amiga, y en el, en el piloto estaba el Fausto, y ya estamos platicando, y de repente veo por el espejo, que, o sea, en el cielo, se pintó una bolita así, pum, y los hizo más grandes, y los hizo más grandes, y luego se movía erráticamente, así raro, y de repente, no vi que abriera una compuertita, ni nada, pero sí vi como que empezó a soltar bolitas, ah, pum, empezó a soltar bolitas naranjas, y esa bola más grande, de repente desapareció, y se quedaron las puras bolitas naranjas, y empezaron a hacer formaciones así, o sea, fueron formaciones, geométricas, así que, una línea, luego como un triangulito, los apagaban, pero bien perfectas, sí, perfectas, luego salían de acá, y se, hace cuenta, aparecían aquí otra vez, y como que avanzaban, y en un punto en el cielo, se desaparecían, y luego salían de acá, bien raro acá, wey, pero fue, me acuerdo perfecto, que fue un año nuevo, por eso te pregunto, año nuevo fue esa parte, de hecho, cuando lanzó esas bolitas, o sea, se desaparecieron, o sea, no fue como que las bolitas seguían ahí viéndose, sino que lanzó a la tierra, y ya desaparecieron, esa, esa estrella, pues se fue, y de la nada, apareció como un satélite rojo, ok, cruzando de extremo a extremo, o sea, apagándose, y prendiéndose, apagándose, y prendiéndose, y me, o sea, me acuerdo que estábamos sorprendidos, viendo toda la acción, pero no estábamos asustados, sabes, era como que, pues te sorprende, te sorprende, pero no era como que, ay, vienen los extraterrestres a invadir la tierra, Simón, Simón, sino que sale eso, y luego mi amigo se salió al, bueno, entró, perdón, a su casa a tomar agua, y yo me quedé viendo al cielo, y en eso salió una estrella fugaz, pero bien potente, o sea, bien fuerte, y veo la estrella fugaz, y luego ya, y ahí se terminó eso, entonces, es una de las cosas más extrañas, y que no le he encontrado una explicación, fuera de eso, no has visto nada, que tenga que ver con algo para normal, energías, fantasmas, ruidos, ese tipo de cosas, lo que sí me ha pasado, lo que sí me pasó, es en la casa de mis padres, ok, son de hermosillos, sí, son de hermosillos, lo que me pasó, es que, no sé si te pase, o te ha pasado, el parálisis del sueño, sí, o sea, es muy feo eso, sí, pero, como te digo, yo creo en un ser superior, lo que sí me ha pasado, es que soñaba, pero a veces soñaba con, una vez me pasó, que soñé con San Judas, o sea, que estaba hablando con, no recuerdo si mi abuela, que mi abuela, que en paz es que no se había fallecido, no recuerdo con quién estaba hablando, o sea, pero era con un familiar, ok, con una tía creo, entonces, suspiré porque me acuerdo de eso, va a estar bien dura esta historia, y queda con el suspiro, suspiré porque sí me, estaba soñando eso, y fue como que, sentí una energía muy fuerte en el pecho, o sea, muy fuerte, ok, y no podía abrir los ojos, pero estaba viendo toda la acción, o sea, es cuando sueñas, obviamente, ¿no? y estás, estás, eh, despierto, pero no estás despierto, es como funciona el parálisis del sueño, ¿no? Puedes incluso estar despierto, o sea, con los ojos abiertos, pero no te puedes mover, ni hablar, exactamente, no puedes moverte, ni hablar, y yo sentí esa sensación muy fuerte, entonces, y estaba mirando la acción de cómo se veía que estaban hablando, y veías la imagen de San Judas, sí, veía San Judas ahí, cuando me pasó a mí, yo vivía en el Palo Verde, mi cama estaba frente a la puerta, que muchas veces me han dicho que no debes dormir con la puerta abierta, bueno, no debes de poner tu cama frente a la puerta, ¿no? a ver, ok, y cuando me desperté, yo desperté, sin poderme mover, porque sentí que algo me aplastaba como la costilla, así, estaba acostado de lado, y algo como si mi hermano me hubiera subido la rodilla, porque jugábamos a las luchitas nosotros, como si me hubiera aplastado así, entonces cuando desperté para hacerse la de pedo, no me podía mover, estaba así de lado, entonces como no me podía mover, primero me saqué de onda, luego empecé a escuchar como si me susurraran algo así, eso fue lo que me empezó a dar miedo, y empecé a llorar como de la desesperación, que no podía ni gritar ni nada, entonces como volteé así con los ojos nomás para la puerta, y en el marco de la puerta yo vi una cosa que a nivel mundial, es mucha gente lo ha visto, le dicen el señor del sombrero, o la sombra del sombrero, que es una chingadera alta así como unos dos metros, que parece que trae como un sombrero, como el del Undertaker así, y una como gabardina, y lo vi esa vez, solo lo he visto una vez en esa casa, pero cuando me puse a investigar sobre ello, encontré mucha información de mucha gente que lo ha visto en todo el mundo, no solo de habla hispana, pues de todos los países, hay como una versión de esa chingadera, que no sé qué sea, pero ahí tú tenías el parálisis del sueño, no me podía mover, pues lo estaba viendo parado en la puerta, y se presenta muchas veces en parálisis del sueño, bueno a mí lo que me pasó fue que tenía eso, no podía mover, y verás que raro, no sé si sea por estrés, o por qué onda, de hecho fue en la época donde me embargaron, fue más o menos en esas fechas, pero yo sufría mucho de parálisis del sueño, pero lo aprendes a controlar, está muy extraño porque como lo aprendí a controlar yo, primero la respiración, ya después de la respiración, empecé a mover, o sea, tienes que, bueno en mi caso, tienes que empezar a mover un poco alguna extremidad, ya sea los dedos, o los pies, y ya poco a poco como que tu cerebro, no sé qué está pasando, como que lo asimila acá, ajá, asimila de que, por ejemplo, ya llegó un momento, al principio si me daba miedo, y no sabía qué hacer, y me sentía desesperado, ya después, cuando me daba un parálisis del sueño, era como que, ah ok, es otro parálisis del sueño, tengo que hacer esto, me duermo otra vez, sí, me duermo otro rato, no, o sea, fue como que algo ya común en mi vida eso, fue como que tengo que mover los dedos, tengo que hacer esto, y obviamente escuchas todo, es algo que te siente muy feo, pero ya lo empiezas a controlar, sí, sí, no sé si a ti ya te pasa, sí, es que de hecho, bueno las primeras veces me daba mucho miedo, pero ahora cuando me llega a pasar, hasta lo disfruto un poquito, porque casi siempre cuando tengo parálisis del sueño, y no hago ningún esfuerzo por, por poderme mover, sino que más bien respiro para volverme a dormir, casi siempre cuando me vuelvo a dormir, tengo un sueño muy fuerte, y al siguiente día despierto, así como con un chingo de pilas de, voy a hacer esto, como que, como que en ese pinche sueño revelador, así de que, ideas, que al siguiente día cuando despierto, me dan para hacer guiones, o investigar ciertas cosas, es que se puede manipular, y pues yo que me la llevo estudiando estas cosas, que perro, volviendo a, a lo de Facebook, pues la parte económica, por supuesto que lo tienes ya cubierto, a un morro de 30 años, que lo motiva ahorita, a seguir, a seguir creando contenido, pero sobre todo, a seguir creando el contenido que creas, independientemente del que te deja dinero, que es Vox, que es por entretenimiento, que te motiva a seguir haciendo giras monetiza, sabes que, eso me lo, me, o sea lo pensé hace poco, o sea decir, ok, ya lo que siguen son lujos, porque si llegas un momento, en que estás ganando cierto dinero, que ya cubres tus necesidades, por ejemplo, eh, ya cuando vas al Oxxo, y agarras lo que quieras agarrar, porque te gusta, y ni siquiera ves el precio, o vas a un restaurante, y comes lo que te gusta, porque ni siquiera ves el precio, es como que, ok, ya está, que sigue, ajá, o sea te pones mucho a, a reflexionar eso, y muchas veces quieres llenar ese vacío, comprándote cosas materiales, sabes, por ejemplo, ahí me compré varios carros deportivos, últimamente compré una Raptor, entonces, eh, hace poco pensé eso, y en realidad, lo que ahorita me está motivando, a seguir creando contenido, investigando, y seguir teniendo éxito, es poder ayudar a las personas, porque entonces, ahorita, veo muchas personas, que están batallando, como yo batallé, o sea, tanto, en lo económico, a lo mejor también con alguna otra relación, porque, o sea, la monetización de Facebook, hace que tu mente, bueno, no la monetización, la creación de contenido, hace que tu mente, como que se enfoque en eso, y a veces te desvíes de otras cosas, por ejemplo, si te cortó la novia, si tienes problemas con tus papás, si tienes problemas económicos, o sea, cuando agarras, viada, por así decirlo, de crear contenido, como que, te enfocas en eso, ajá, sí, como que te enfocas en eso, y aparte ganas dinero, entonces, lo que me está motivando más, a ese tipo de creación de contenido, es divulgar, ese tipo de, de conocimiento, porque yo sé que hay muchas personas, allá afuera, que tienen mucho talento, hay muchas personas, que son creativas, hay personas que, que a lo mejor, ya están cansadas de su trabajo, y que quieren ganar su vida, de otra manera, lo que sí he visto, y lo que sucede, y lo dijo MrBeast, es que, no porque, o sea, no todas las personas, van a tener éxito en esto, no todas las personas, van a monetizar, no todas las personas, van a vivir de esto, pero qué mejor, que yo explicarles, cómo está la situación, para una persona, por ejemplo, qué hubieras hecho tú, si no hubiera llegado, a resolver el problema, que tenías, la neta, lo hubiera, lo hubiera seguido, porque yo, ni siquiera consideraba, Facebook para, para monetizar, mi meta siempre fue YouTube, porque yo he hecho, no tienes idea, la cantidad de proyectos, que he hecho en internet, solo y acompañado, muchísimos, sketches de comedia, actuando y estando, detrás de cámaras, en algún momento, hice unos pinches raps, ahí que luego te voy a platicar, porque el rap, me gusta mucho, en general, pues no, he intentado de todo, en internet, pero yo estaba muy consciente, desde incluso, cuando, whatever, tu morro grababa, con la Handicam acá, que ni siquiera tenía, la webcam acá, la webcam acá, no sé qué sea, pues eso está ligado, a que yo quería ser actor, entonces como mis papás, no me dejaron, mi mentalidad fue, bueno, si no voy a ser actor, y por ende, no me van a llamar a producciones, entonces voy a ser productor, para yo aprender a producir, en lo que voy a ser actor, no sé si me explico, soy muy necio, pero necio con cosas positivas, como se dice, para bien, pues no, no con otras cosas, entonces, si no se hubiera resuelto eso, hubiera seguido haciendo el contenido, y lo hubiera seguido publicando, en YouTube, porque yo ni siquiera publicaba nada en Facebook, si tenía varias páginas, pero nomás los tenía así, como un requisito, por ejemplo, tengo mi página, de Marino Islas Fotógrafo, que solo ahí publicaba cosas, de mi chamba, de fotografía, producciones, etcétera, tenía otro proyecto, tengo ahí pausado, que se llama, PT con Y y con K, que fíjate, la meta era, pero eso tiene que ver con la parte del arte, como es muy difícil, como artista en una banda, poder pegar, porque muchas veces, muchos medios te quieren cobrar, por precisamente hacerte una entrevista, o darte cierto alcance, dije bueno, igual, si no voy a poder ser actor, y no voy a poder actuar, entonces, aquí en esta madre, si soy una banda, Nino Piraña en mi caso, con mis camaradas, si somos una banda, que no nos jalan, bueno, yo voy a ser el pinche medio de comunicación, que le va a dar difusión a bandas, y por ende a la mía también, entonces, exactamente, yo lo que quería era, ir a, y lo hice en algún tiempo, fue, sin cobrar ni un solo peso, yo iba a los toquines de mis amigos, de bandas que me gustaban de mis amigos, y yo les grababa, les hacía, algún videito musical, pero, no muy profesional, pero de manera que, que ya fuera algo, decente para poder mostrar, y en esa página, compartía todo ese contenido, para que las mismas bandas compartan, eventualmente crezca, y cuando la, cuando la página ya esté crecida, entonces, empezar a sacar artículos de mi banda, de que, ah mira, consume esta banda, o la banda que tienes que escuchar, guau guau, esa era mi estrategia, y he empleado así, a varios proyectos, y pues ninguno, ninguno había funcionado, porque ni sabía cómo funcionaba la plataforma, ni, ni estaba especializado, como en cómo crear contenido, no, porque mucha gente cree que es, ah mira nomás, voy a ver los videos del Gibran, voy a aplicar esta fórmula, pero, tú puedas aplicar la fórmula, exactamente como tú lo dices, por ejemplo, pero si tu producto no está bien hecho, si no atrapa desde el principio, si no tienes retención, no va a pasar nada, se va a quedar ahí nomás, pues no, y de hecho, voy, lo que voy, es que, por ejemplo, si hay muchas personas, que a lo mejor tienen cierta traba con Facebook, en tu caso, que tuviste que no te generaban ingresos, unas personas, si se decepcionan de la plataforma, claro, sí, y te agüitan, te va para abajo, y a veces no creas, el mismo contenido, que hubieras creado, si estuviera pagando más dinero, entonces, si yo soy esa persona, que puede solucionar, esa parte, a los creadores de contenido, de que, ah ok, porque vieron un video mío, solucionaron esto, y eso los motivó, a crear más contenido, y por ende, ganar más dinero, yo me doy por bien servido, ¿sabes? Sí mon, entonces, pasa mucho, y, que me escribieron a mi Instagram, oye, ¿sabes qué? Gibran, te agradezco, porque con tu video hice esto, esto y el otro, oye, ¿sabes qué? Gibran, te agradezco, porque esto, esto, esto y el otro. Sí mon, ¿recuerdas algún caso, has de tener bastantes, ¿no? Pero, ¿recuerdas alguno que sea especial para ti, una persona que te ha dicho, oye güey, yo estaba en esta situación, y ahora literalmente, pues estoy, me imagino que había habido mucha gente, que te ha dicho, me cambiaste la vida, ¿sí o no? Sí, o sea, ¿recuerdas algún caso en específico, que tú digas, a la madre güey, ese caso en específico, me siento así, como que muy chilo, de haber podido ayudarle a esa persona? A ver, es que, sí me han escrito bastante de eso, una mamá soltera, creo que, una mamá soltera, sí me escribió, me dijo que pues obviamente, no podía trabajar, o sea, porque obviamente, tiene que cuidar a su hijo, y hacerle las cosas de casa, ¿no? Sí, que esa persona, con ver mis videos, empezó a subir reels, empezó a hacer las cosas, y, hace poco, me dijo que llevaba dos meses monetizando, ya viviendo de la monetización, al tercer mes, o sea, entonces, cambiar ese tipo de, o sea, a lo mejor, esa persona, si no hubiera descubierto los videos, estaría trabajando, y estuviera descuidando a su hijo, pero ahora que, gracias a que existe el internet, tú puedes crear el contenido, en casa, puedes ganar el dinero desde casa, tener tus tiempos, para estar con tus seres queridos, y hacer las cosas, yo creo que, entre esos, esa persona ha sido la que, la que más ha destacado, como que te ha marcado, ajá, porque es como que, mmm, en mi familia, eh, he tenido personas que han sido madres solteras, ¿sabes? y he visto que han batallado bastante, entonces, con el dinero, eh, con los sentimientos, a lo mejor les tocó, eh, una pareja, que, las abandonó, los abandonó, o los abandonó, entonces, eh, yo no he vivido eso como tal, pero si he tenido cerca, personas cercanas, que, han vivido ese, ese proceso, y siento yo que es muy difícil, cuando una persona te decepciona, y más con, con un hijo, o sea, porque no sabes cómo mantenerlo, no sabes cómo, eh, cómo, no lidiar, o sea, cómo, pues no sabes nada, nadie, nadie nace sabiendo ser papá, ni mamá, exactamente, ahora imagínate, o sea, ser papá y mamá, obviamente, o tener un hijo de dos personas, imagínate cuando te dejan sola, si, no, está cabrón, se me ha ido en friego, ya más, más de la hora ya platicando, te quiero preguntar ya para ir cerrando, me hablí, ahorita me hablabas de cuál es tu motivación, que es el ayudar a la gente, ¿no? Ajá, pero cuál es tu meta personal a llegar, que tú digas, cuando yo llegué a esa meta, en esta vida, yo ya me doy por bien servido, ya, a descansar, o sea, tienes alguna meta en específico que digas, por ejemplo, en un podcast pasado hablaba con un amigo, Héctor Rodríguez, que se dedica a los negocios, también le da muy bien, él me decía, mi meta es que yo voy a envejecer en la playa, quiero vivir en una playa, en la que no haga tanto calor como en Sonora, pero cuando yo tenga mi casita en la playa, yo voy a atardecer todos los días en la playa, yo, mira, feliz, ¿tú tienes alguna metatopia así que digas, esta es la meta de Gibran, ahí tengo que llegar? Tengo una meta, eh, pero es medio extraña, ¿no? Porque no sé si ya, no sé si ya haya pasado el tiempo, ¿no? Ok. Pero ya que, ya, o sea, muchas veces pensamos en el retiro, ¿no? En que ya nos vamos a retirar y hacer las cosas, y ya vamos a vivir de nuestras rentas, o nuestros ingresos pasivos, y vamos a empezar a, a hacer lo que nos gusta. Pero pues siento yo que ahorita estoy haciendo lo que me gusta, lo estoy disfrutando bastante el proceso, eh, pero una meta top que tengo, es, poder ir a unos Juegos Olímpicos. Ok. O sea. ¿Como espectador? No. ¿A competir? Como competir. A la verdad, ¿qué más hizo? ¿En qué disciplina, por ejemplo? Aún, o sea, aún no tengo en mente la disciplina, pero solamente ir, o sea, ir, a lo mejor que a un último lugar, o lo que sea, ¿no? Pero el ser seleccionado, ser seleccionado para representar al país. Qué chingón. Para mí es eso. No me lo imaginé nunca, yo pensé que decir, no sé, vivir en... En Dubái, con un Ferrari, con un Lamborghini. No sé, pues algo así, sí, sí, algo más ostentoso, pues no pensé que fuera algo así como ir a competir. Ir a competir, o sea, por ejemplo, es que gracias a los Juegos Olímpicos no hay una edad, o sea, hay personas de 15 años, hasta personas de, o no sé, de 40, 50 años que van a competir, dependiendo de la disciplina. Sí. Pero yo creo que sí serían uno de esos tops. ¿Y el freestyle, güey, ya murió por la paz? El freestyle, para mí fue una etapa, o sea, fue un momento que sí me gustó mucho, pero no sé, o sea, a lo mejor vuelve, no digo que no va a volver, es como decir que los memes por... Sí, sí. Memes de Hermosillo, que lo dejé y luego lo volví a retomar, pero no, o sea, el freestyle ahorita lo veo como un hobby, de hecho me gusta freestyle ya, me gusta ser... Te he visto con el Armando ahí, tirando el freestyle, o sea, sí me gusta eso. Algo que también quería recalcar aquí, hablando de los memes, si ya vamos a finalizar, es que muchas personas no saben que por subir memes, puedes ganarte la vida. Sí, mon. Últimamente, en Facebook salió una herramienta muy padre, que se llama bonificaciones, y que si tú tienes una página, y es seleccionada, empiezas a subir, y subir, y subir, y subir contenido, y subir imágenes, y Facebook te paga por eso. Sí, mon. De hecho, eh, últimamente he estado monetizando así, porque es una herramienta muy novedosa, o sea, empezó hace poco, hace meses inclusive. Entró bien agresiva acá, ¿no? Ajá, pero obviamente como toda nueva herramienta de monetización, no es como que esté bien estable, pero ahorita, eh, este mes, en dos páginas, ya alcancé más de 1500 dólares en cada una. Ah, huevo. Entonces, ya es un ingreso bastante considerable, imagínate, como estábamos hablando, eh, no es por comparar, pero un doctor que gana menos de 30 mil pesos, y yo con una página que está haciendo 1500 dólares más o menos los mismos rangos, entonces, un creador de contenido por subir memes puede ganar más que un doctor. Sí, sí, sí. O sea, en este, en este punto, ahorita me explota la cabeza decir, a la vez, ya, o sea. Sea injusto o no, es la realidad. Es la realidad, exactamente. Así es. Ajá. O sea, sea injusto o no sea injusto, eh, es la realidad de lo que está pasando, y es por eso que, pues, me gusta mucho enseñar a las personas a hacer esto. Sí, pero, es que verás qué raro, siento yo que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque imagínate que las personas ya no quieran estudiar, no sé, una carrera, ya no quieran ser doctora, ya no quieran ser enfermero, ya no quieran esto o el otro, por dedicarse a subir memes. Sí, pues sí. Entonces, sí, siento yo que ahorita tengo una responsabilidad de educar a las personas que sí quieren ese camino. Las personas que quieran seguir ese camino, pues, pueden seguir los consejos que doy y las cosas que hago. Simón. Pero, pues, obviamente cada persona tiene sus ideas, cada persona tiene su manera de querer ganarse la vida. Ah, weón. Para cerrar canal a mí, la neta, me gusta mucho tu lema, weón, de tu canal de YouTube, que tú dices, si yo puedo, tú también, pues no, algo así. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente? No a la gente que trae la inquietud de empezar una página, porque esos hay miles, sino que a la gente que quiere empezar una página, pero que realmente trae las ganas de, yo me voy a dedicar a esta madre y lo voy a lograr. Pues no, ¿cuáles serían como unos puntos que tú, así siendo realistas, sin lavarles el coco, de sí, te vas a ser rico aquí, sino siendo realistas, ¿qué es a lo que la gente se va a enfrentar cuando empiezan desde cero en la creación de contenido en Facebook? Ok, mira, en la creación de contenido desde cero, vas a tener días que, mirad la cámara. Sí, sí, vas a tener días donde no estés a gusto. O sea, yo pasé días donde tuve rupturas amorosas, donde no tenía dinero, donde no tenía trabajo y aún así estaba creando contenido. Entonces, por eso digo que tienes que ser muy disciplinado, muy constante y muy creativo, esté pasando lo que esté pasando. O sea, tú tienes que subir ese contenido porque lo tienes que hacer, porque a veces, no a veces, porque lo estás disfrutando, porque estás disfrutando el proceso. Si no disfrutas ese proceso, pase lo que te pase, o te esté llevando la chingada, puede que no sea para ti a lo mejor esa creación de memes o esa creación de videos. Pero si tú estás disfrutando ese proceso de hacer la creación de contenido, ya están pasando los días, ya están pasando los meses y sigues disfrutándolo, aunque no veas ni un solo dólar, entonces siento que esto es para ti. Pasa mucho también, y yo lo recalco bastante, de que las personas piensan que porque una persona tuvo éxito, ya esa persona también va a tener éxito. Y no es así, o sea, esto es como una carrera, que no es el que gana, el que llega más rápido, sino el que es constante, llega al proceso y hace la disciplina. Entonces, para mí, ese sería el mejor consejo. Y como digo en mi canal, si yo pude, tú puedes, porque yo no soy una persona extraordinaria, de que yo sacaba 10 en clase, yo nunca saqué 10 en clase, ¿sabes? De hecho, no estoy diciendo que la escuela sea mala, ¿no? Pero, a mí me interesaba hacer otras cosas, no me interesaba tanto a lo mejor la contabilidad, o ese tipo de cosas. A mí me interesaba mucho la creación de contenido, crear memes, disfrutar ese proceso, y es por eso que, yo digo que cualquier persona puede llegar a hacer eso, simplemente que con constancia y disciplina va a llegar a obtener el éxito. Ah, huevo. Chingón, carnal, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales, en las que, sea que quieras darnos la gente, ya sea que quieran aprender de contenido, o simplemente para hasta motivarse, o sea, el ver que alguien está logrando, cumpliendo sus metas, quieras o no, te motiva a que tú también te enfoques, sea lo que sea que sea tu meta final, pues, ¿dónde te puede seguir la gente? Tengo mi canal de YouTube, mi Facebook, mi TikTok, mi Instagram, se llaman Gibran Monetiza, también tengo un curso para hacer páginas monetizadas, o sea, para hacer, perdón, para hacer videos con inteligencia artificial, creo que es un tema que nos faltó tocar, si quieres, si quieres, todavía tenemos tiempo, si quieres desarrollar cualquier cosa, ¿no? Ah, ok, miren, últimamente Facebook está premiando bastante a la inteligencia artificial, ok, entonces, eh, yo antes creaba el contenido, pero tipo highlight, ¿no? De hecho, llegué a contratar a personas, o sea, seres humanos, sí, sí, llegué a contratar personas para que salieran los videos, explicando peleas de box o cosas así, ok, ahora hay herramientas muy padres, que de hecho voy a decir las páginas IGN y Sintesia, que son las que utilizo yo, donde se crea a partir de, bueno, a partir de un guión, que también lo utilizo mediante inteligencia artificial, que es ChatGPT, eh, creamos un guión, lo ponemos en este programa, y sale una persona que se ve bastante realista, entonces, esta persona que se ve bastante realista, explica o narra, pues, la pelea de box, o narra alguna historia, y gracias a que, esta, esta persona narra esto, no es necesario que una persona como tal, salga en el video, porque Facebook lo reconoce como que es una persona, que sí está, que está narrando y todo eso, entonces, eh, tengo un curso, mediante la monetización, mediante inteligencia artificial, que está en mi, eh, página web, que es gibranmonetiza.com, y lo bueno de esto, es que ya hay casos de éxito, o sea, en mi, en ese curso, ya hay personas que generan dinero, ah, porque muchas veces pasa que te venden un curso, y nadie tiene éxito, entonces, eh, yo tengo un grupo de whatsapp, con esas personas en privado, donde mes con mes, hago ciertas mentorías grupales, o sea, no es que nomás compren el curso y ya, simplemente, que también hago mentorías grupales, donde les digo, oye, ¿saben qué? ¿Cómo van? No, pues, eh, ya hice esto, ya tengo esto, ya batallé en esto, y ya respondo a las dudas. O sea, están en contacto real, pues, ¿no? Ajá, están en contacto real conmigo, y pues aprenden a cómo crear contenido, así como lo hago yo. Pues, qué chingón, canal, no me queda otra cosa más que agradecerte, no solo por estar aquí, güey, sino también por, por la labor, obviamente te deja dinero, pero eso vale madre, pues, a mí personalmente se puede decir que soy un caso de éxito, ¿no? De lo que te he aprendido, güey, me ha ido bastante bien, y pues, muchas gracias por estar aquí en el espacio, espero que hayas estado cómodo. Ah, muchas gracias a ti, la verdad, espero que haya una segunda parte. Aquí es tu casa, carnal, ya sabes, cuando quieras venir. Y, racita, pues, ahí lo tienen, Gibran Monetiza, si quieren tanto aprender a monetizar en Facebook, y no solo aprender sobre la plataforma, sino incluso cómo crear el contenido, y ahora más sencillo, entre comillas, con inteligencia artificial, tiene su curso también en GibranMonetiza.com, ¿no? Sí, o también lo pueden ver en mi canal de YouTube, que ahí aparece el link. Perfecto, pues, todas sus redes, amigos, se las voy a dejar en la descripción de este video, y si están viendo clips de esto en Facebook, también van a estar en el primer comentario, para que vayan a seguirlo, y aprendan, si ustedes también quieren buscar como una opción alternativa, de cómo ganarse la vida, pues, igual, carnal, muchas gracias de nuevo, y, racita, pues, nos vemos en el siguiente episodio de Profundamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!